La Fundación Hogares Juveniles Campesinos y el Manual Agropecuario presentan su tema, Frutas en Almíbar. El término almíbar se refiere a una mezcla de azúcar con agua, la cual se espesa al hervirla. También se conoce con los nombres de arrope, sirope y jarabe. Las frutas en almíbar se conservan con azúcar, de tal manera que mantienen su forma. Quedan claras, brillantes, tiernas y carnosas. El almíbar debe ser claro y variar de espesor, entre miel y jalea liviana. Algunas frutas se deben ablandar antes de pasarlas por el almíbar, o también ablandarlas en un almíbar liviano, pero si el almíbar se espesa demasiado, antes de que la fruta ablande y se aclare, se debe agregar un poco más de agua hirviendo. Por el contrario, si la fruta está clara y tierna, y el almíbar está muy líquido, se retira la fruta y se hierve el almíbar rápidamente hasta conseguir la consistencia deseada. Las frutas para conservar en almíbar deben ser semimaduras, para que no se despedacen y que estén en excelentes condiciones. Los almíbares para conservar frutas se dividen en tres grupos. Livianos, que son de espesor bajo. Medianos, los que tienen un espesor medio. Y pesados, con espesor grueso como de miel.